No me digas nada, escucha un momento La noticia desde la calle Está en tu radio Móvil en el aire Viste que presentación te hicimos Si, la verdad que si, muchas gracias No sabía que tenías Susano Que bueno Sobre todo Susano que teníamos ahí, imagínate O sea, Lourdes Zafa Si, no, no, es impecable Susano, porque algunos por ahí detrás del control dicen gusanos No, no, no No, 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 no Pero que animales No, que no sea tan mal Pero, aparte Claudia, te diste cuenta de una cosa Siempre Gabriel está envuelto en algún escándalo de estas características Si, si No se por qué Está metido ahí Siempre está metido en algo, bueno Contanos dónde Sí, vamos a cortar A ver, me encuentro acá en comisaria Dani Justo en las oficinas del comisario Mario Méndez Para que nos cuente y nos detalle, ¿no? Los hechos policiales del día de ayer Y más que nada Dos casos concretos Así que ahí te paso Dani Muy bien Comisario, buen día, ¿cómo le va? Saludos al canal Buen día, ¿cómo anda? Deme un segundito Sí, cómo no A nosotros nos pide un segundito Ahora sí Ahí está ¿Cómo anda Méndez? Bien, usted Bien, bien Bueno, para que nos cuente Sobre dos casos Y bueno, después vamos a repasar Los hechos de las últimas horas En principio tengo entendido Que ayer un hombre agredió a otro O lo habría amenazado con un cuchillo La versión que me llega es que Serían empleados municipales Que esto habría sido en la vía pública ¿Hay alguna denuncia sobre esto? Sí, esto fue aproximadamente 11 horas Sentió Filo Rosel entre Carranza y Roque Sáenz Peña Un hombre estaba estacionado en el lugar En una camioneta propiedad del municipio Y en un momento dado Es sorprendido por otro masculino Al cual menciona con nombre de apellido Quien me refiere Te iba a matar Porque me dijiste Echarle el puesto Por lo visto También era empleado municipal Extrae del interior de un bolso Que tenía en su poder un cuchillo Y lo amenaza nuevamente Y se retira Así que estamos tratando De obligar a esta persona Para notificarlo de la formación de la causa ¿Cierto que le puso el cuchillo en el cuello? No menciono eso Sí que Se le iba a matar ¿Le mencionaba algún área puntual De la municipalidad? ¿Se puede saber? No, no ¿Pero lo acusaba de que Se ve quedado sin trabajo? Sí ¿O que lo habían sacado del puesto en realidad? Sí Lo habían hecho sacar del puesto Evidentemente Quien estaba a bordo de la camioneta Tiene que haber sido algún director De alguna de las áreas De la municipalidad Sí, sí Ajá ¿Ya había algún antecedente Méndez? Además de este Sí, ahí Tienen problemas ya De vieja lata Y Por problemas laborales Ajá Comisario Y también Una mujer que atacó a otra En el cuello Que le aplicó Un corte Con un elemento contundente Por lo que me decían Una especie de Destornillador O algo por el estilo Sí Sí, esto fue alrededor De las 23 horas El personal policial Estaba recorriendo Y observa una Situación Rara Que le llama la atención En Tío Filo Rosel Al 1650 Apricionamente Y en ese momento Observa que dos Femeninas Se estaban Agrediendo Y puede Percatarse Que una de ellas A una de ellas Le habían introducido Un objeto Junzante En el cuello La misma Se traslada Por sus propios medios Al hospital Y la otra Permanece Con el personal policial La cual Es trasladada A la dependencia Y bueno Después de realizar La consulta Al instructor En turno Se dispuso La prensión Así que La misma Permanece aquí Alojada En esta dependencia Por suerte La otra femenina Sufrió lesiones De carácter Fue de alta Rápidamente ¿Puede ser Que una de ellas Tenga relación Con algún Convicto? No Eso no se lo podría Hacer explicar Lo que si Aparentemente Tenían Cierta Relación De amistad Antes Entre ellas Y después Deriva en todo esto Si Que bueno ¿Qué más ha pasado? Después Ayer Cerca del mediodía Vino un hombre A realizar Lo que Los antecedentes Personales Que le pedían Por un trabajo Como es habitual Nosotros Usamos todos los datos Al sistema De informática Y se pudo Establecer Que el mismo Tenía un paradero Activo Del año 2016 Por rebeldía A requerimiento El jugador Correcional Número 3 A Nicolás Así que Se hicieron Las consultas Pertinentes Y Luego Renotificarse Lo que debía Presentarse A ese De judicial El mismo Se le permitió El retiro Y hacer Alrededor Disculpeme La rebeldía No siempre significa Involucrado Dentro de un hecho Digo Por ahí puede ser Un testigo Algo por el estilo El testigo Que lo citan En reiteradas Oportunidades Y no se presenta Y ayer a las 13 horas En Roca Libertad Se procedió El secuestro De una motocicleta Silera La cual Tenía alguna De las partes Desmantelada En la misma Se movilizaba Un joven De 19 años Y al Revisarle La numeración Del chasis Como del motor El motor Tenía la numeración Adulterada Así que Se procedió A su traslado Y fue notificado A la formación De la causa Por infracción Al artículo 289 Del código penal Y luego Recuperó su libertad ¿Ocurrió algo más? De relevancia Hacer esto Y bueno Lo que es de público Conocimiento Creo que usted Habla más eficaz Sí, sí Exactamente Esta mañana Hablamos con El doctor Vicente Gómez Comisario Por último Comienza el preparadero Bueno ¿Cómo se ha manejado O cómo se va a manejar En cuanto a la seguridad De operativos especiales? Sí, sí Si bien No La concurrencia De gente No es como El festival Propiamente dicho Pero sí Va a haber personal De refuerzo Y demás Que no van a afectar El servicio diario Bien Le dejo un saludo Que tenga buen fin de semana Muchas gracias Igualmente para usted Gracias Salud El comisario Mario Méndez Hablando con nosotros Desde la dependencia De policía Informándonos sobre estos hechos Que hemos contado En la mañana de hoy Claudia ¿Algo más desde ahí? Por ahora Por ahora Daniel Nada más Bueno Si te parece En un ratito Te esperamos desde la plaza A ver cómo está todo allí El armado De la feria Y demás Sí, sí Pasé por la plaza Y están todos En pleno A ver Están organizando Todos los feriantes Están organizando Con todas sus cosas Ahí en la plaza Y a las 11 Tenemos el acto En prefectura Sí Sí Gracias Gracias Clau Hasta luego Cerramos Desde cualquier lugar Si es noticia Está en tu radio Cada mañana Hay un contacto